Episodio 123, 9 de mayo y 56 días que llevamos aquí. Y hoy estoy con serpientes. Bueno, esta serpiente que tengo aquí, la tengo cariño, es pequeña, es un macho. Tuve una hembra que pesaba 84 kilos y medía 5 metros 80, que vivió 29 años aquí. Pero esta está aquí muy tranquila y las que le quiero enseñar son otras, porque estoy mirando a las que llegaron, que les enseñé hace un par de meses, y está una aquí, que la veo yo la intención, y la voy a abrir, a esta sí la voy a abrir. Hola chiquitina, mira, ¿qué pasa? Esta es la que llegó hace poco, que está estupendamente, como dicen en los colegios, progresa adecuadamente. Come como una lima, zampa ratas, que no hay nada más que verla, lo redonda que está, y cuando ha abierto, aunque está llena, está pensando que la voy a dar otra rata. Mira, ven, 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 ven. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es una, y vamos ahora a ver a otra que vino también, y que otras dos, y también progresan adecuadamente. Esta es una de las boas que llegaron, que está estupendamente, y nada más hay que ver esto, aunque sea una cochinada. Mire que es cremento. Eso quiere decir que come y progresa adecuadamente como en el colegio. Bueno, y con esta visita, que ya habrá quien me diga que no le saque culebras, como me dijeron en la radio, que no hablase de culebras porque no me volvían a escuchar, espero que los que no les gustan las serpientes me perdonen, y vean que son unos animales bonitos y simpáticos. Mire. Que no hacen nada a nadie, a no ser que seas un ratón o una rata. Esta es la pitón australiana de cabeza negra, que llegó chiquitaja, y que va creciendo muchísimo, y que tiene sus nervios, tiene sus nervios, cree que la voy a dar de comer. Y para despedirme, pues tengo aquí unas amigas, que están bastante, como están calentitas y están revoltosas, que son inofensivas, y que a la gente les gusta mucho tocarlas en verano. Y ya saben, den al me gusta, pasanselo a sus amigos, y suscríbase a YouTube, porque estas también en un futuro tendrán que comer. Y comen ratas y ratones como máquinas. Ven chiquitina, ven, ven. Una vez se me enrolló una en la ropa, una vez a una chica, se la enrolló una en el pelo, se la metió en la melena, y casi la tenemos que arrapar al cero. Adiós. Adiós.